Ahora, en la Super 7, el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno. La Junta Central Electoral acaba de emitir la resolución 51-2020, en la que modificó en la boleta electoral la ubicación de Alianza País, pasando nuestro partido de la casilla número 5 a la casilla número 8. Se trata de un verdadero abuso de poder y de un atropello contra Alianza País y otros partidos cometidos por el Pleno de la Junta Central Electoral. Toda la propaganda de Alianza País de cara a las elecciones del próximo 5 de julio, como también toda la propaganda que se hizo en las frustradas elecciones del 16 de febrero, como la propaganda que se hizo invitando a votar por nuestros candidatos para las elecciones del 15 de marzo, toda ella fue diseñada invitando a los ciudadanos a votar por nuestros candidatos en la casilla número 5. Ahora, de buenas a primera, cuando apenas faltan 40 días para las elecciones, hay que echar todo para atrás y donde decía casilla número 5, colocar casilla número 8. Imagínense lo que esto significa para Alianza País tener que recoger todos los afiches, los mensajes en redes, en televisión y radio. ¿Alguien podría imaginar mayor inseguridad electoral que esta que tiene que afrontar Alianza País para participar en las elecciones del 5 de julio después de esta resolución de la Junta Central Electoral? El Pleno de la Junta Central Electoral es el directamente responsable, pues ese órgano le dio ejecución a una decisión que aún no ha adquirido la autoridad de la cosa definitivamente juzgada y que está abierta, por tanto, a ser impugnada ante otras jurisdicciones. Fue la propia Junta Central Electoral la que anteriormente, en las resoluciones 34-2019 y en la número 49-2020, quien dispuso que el orden de las casillas en las boletas serían lo mismo, tanto en las elecciones municipales como en las presidenciales y en las congresuales. La Junta Central Electoral ha cometido un nuevo abuso de poder contra Alianza País con esta resolución violatoria de la ley, de la constitución, de la seguridad jurídica y de todo principio de razonabilidad. Aún así, Alianza País sigue firme en presentar nuestra propuesta alternativa y diferenciadora del conjunto de partidos tradicionales en estas elecciones del 5 de julio. Los aliancistas somos hombres y mujeres de convicciones y siempre hemos sabido que construir la democracia es una tarea que tendremos que hacer a pesar de la falta de garantías y de seguridad jurídica y de la ausencia de transparencia en los procesos electorales. A pesar de todos estos obstáculos, no nos doblegarán y en las elecciones del 5 de julio Alianza País estará en la boleta electoral para que todos los que aspiramos a un nuevo orden democrático en la República Dominicana que le ponga fin a esta democracia de caricatura a este régimen político corrupto y clientelista e injusto podamos expresar esta anhelada y justa aspiración votando por los candidatos de Alianza País ahora en la casilla número 8. Adelante pues, que aquí nadie se rinde ni da un paso atrás. Ha sido el comentario en 7 minutos de Guillermo Moreno por la Super 7.